La palabra, senadora Corpaccio. Hola. Muchas gracias, señora presidenta. En idéntica manera que el senador Andrada, quiero hacer una cuestión de privilegio contra el senador Fama. La difamación no debe ser permitida. Entiendo la preocupación del senador. Créame que como catamarqueña tengo la misma preocupación. Tal vez mayor, porque sí lo conozco, a quien supo ser ministro de Desarrollo Social. Fue diputado cuando yo era gobernadora, siempre nos acompañó. Fue un hombre realmente muy humilde, muy querido, que no merecía la muerte que tuvo. La intencionalidad de aprovecharse políticamente de un crimen aberrante debe ser repudiado. Todos podemos hacer políticas de distintas maneras. La política se hace demostrando que se es mejor que el otro, no denostando al otro, no difamando al otro. Ojalá aprendamos a hacer política de esa manera. Cuando uno pierde una interna, cuando uno pierde una elección, no la gana porque calumnia al otro. Miren, decir que una cuestión de privilegio contra el gobernador de Catamarca, porque nombró mal a un fiscal, a un juez, es lo mismo que decir que cuando un médico hace mala praxis, es responsable el gobernador o el ministro de Salud que lo nombró como trabajador del hospital. Es igual. ¿Sabe qué? Cuando uno designa a alguien, lo que mira son sus antecedentes. ¿Tiene antecedentes? ¿Es abogado? ¿Tiene los años que requiere de profesión para ocupar ese puesto? ¿Es una persona medianamente reconocida? Bueno, eso lo habilita, porque para eso tiene el título habilitante. En todo caso, debieran denunciar, no sé, a la universidad que le dio el título, pero no al gobernador que lo designa. Sí, está respaldado por el título habilitante. Lo que nos está pasando en Catamarca nos duele a todos. Créame que lo hemos acompañado de todos los sectores políticos al reclamo de justicia de su hijo, a quien yo no tengo el gusto de conocer, pero que todo el mundo me dice que es una muy buena persona. ¿Qué es lo que pasó? La verdad yo no lo sé. Sinceramente, las fotos son tremendas. Pero, ¿quién somos nosotros? El senador Fama, ingeniero. Yo, abogado, yo, médica. El senador Andrada, médico. Ninguno somos abogados. Para poder decir si cuál fue el móvil, lo cual no fue el móvil. Dejen que se investigue. Porque, ¿saben qué? El tema es que para ustedes el juicio político a la corte es persecuciones, no se puede hacer. Pero sí denunciar a un fiscal porque se les puso que hizo todo mal. Entonces, o queremos que la justicia actúe con libertad, sin presiones mediáticas, o queremos nosotros decidir cuál va a ser el fallo de la justicia. Pero, en esencia, lo que yo me quiero parar es en una cosa. Aprendamos a hacer política sin necesidad de ensuciar al otro. Trabajemos el doble para que la gente nos reconozca y nos vote. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.